Soy papi Soy papi Soy papi Soy papi Un, dos, tres, va, soy papá Genial, cero es algo sin igual Tengo mi family y mucho por hacer allí Es que en la casa todos me buscan Cuando algo pasa tranquilos Yo sabré qué hacer, yo me encargaré Soy papi No hay nada que temer Soy papi Sé que cocinaré Soy papi Mira mis ojos y sabrás Soy papi Esto es más que pura letra Soy papi Cambio focos, pelo cables Como piedras cuando hay hebre cebollas Puedo pelar y ni una lágrima soltar a mi esposa Yo ayudo si no duermo con los zancudos Saco la basura, limpio el baño Me hago manicura una vez al año Mi respuesta es la mejor Siempre digo Sí, mi amor Los voy a proteger Soy papi Aún tengo mucho para dar Soy papi No me mire la barriga Break it down Stop Soy papá Al gimnasio No voy A mí me quieren Como estoy en forma Yo me mantengo Con todos los hijos Que tengo Tal vez Yo no te asuste Pero aunque a ti no te guste Si con mi hija tú quieres salir Tendrás que pasar por mí Yo los protegeré Soy papi Soy papi Tu 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 papi Gracias por ver el video.